Recuerdo el gol que le echó a Dallas de un pase mío, creo que vamos perdiendo en el juego y con gol de él se pudo empatar, creo que se ha caracterizado por él durante muchos años esa pegada que tiene fuera del área y bueno, desearle lo mejor de los éxitos en su nueva etapa, ahora como entrenador y desearle lo mejor de los éxitos, creo que como jugador y como persona excelente.